la llave para mí la llave se cayó debajo de ese vibro ahí debajo del vibro que traímos de la televisión bellas, como están? buenos días a todas yo mis chicas vamos a ir a comprar las cosas para el baño ahora yo con el ñaño, hoy es domingo no trabajo yes! y voy a aprovechar para el baño mis chicas porque cada vez que nos vayamos se hace un regalo de agua ahí así que yo me voy a ir como... debajo del vibro que traímos que está en la... ¿de cuánto nosotros? y yo no me peiné, no me voy a peinar, no me voy a peinar, no me voy a peinar no me voy a peinar, no me voy a peinar, no me quiero peinar vámonos a ver si encontramos algo con estos lentes que me gustan está el día como fresquito no me emparta ahí está mi carrazo bien no me voy a peinar, no me voy a peinar ¡Gracias! Miren este espejo que yo quería para la cocina de abellas, cuesta 34 pesos, mirenlo ahí como se mira, pero no lo puedo coger, miren este grandote para yo verme es todista, todista hecho. Pero nosotros no estamos en decoración todavía, sonó. Ayer, si ustedes saben dónde soy yo, es Hoppy, yo voy a buscar unos pernos acá, pero miren, oh sorry ven, acá miren dónde tienen los libros, los gabinetes, las que yo quería ver cómo están, pero entonces ven, si yo cogía, y ponía uno de estos, de estos gabinetes, no tan así como el que yo quería. No, no, no. Eso fue porque yo tuve que hacerlo, yo ni una. como cañaña aunque ya ustedes saben como quedó el baño y cómo ha quedado la cocina después de todo ok vamos a mostrarle miren aquí estaba yo que estaba fregando acá tengo la losa que la voy a organizar ya estoy esperando que se me seque un tímido ella que me dio la señora donde yo trabajo para las cucarachas que tú no se te venga la cucaracha es muy importante dejar todo seco en la cocina de que no quede nada 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 de agua porque las cucarachas viven solamente con el agua son yo estoy esperando que se escurra estos trates aquí secarlos y guardarlos miren compré estas cositas en el dólar tri me encantaron porque son de limón la decoración que yo quiero este limón esta loseta mi bella que estuve poniendo un dolor de cabeza total pero bueno está también tratando no creo que duró mucho tiempo ahí porque de hecho yo puse algo acá y se me rayaron todo se me rayó toda la miseta un televisor que pusimos aquí acá te puse esto para cuando los teléfonos están cargando que estén ahí cuando uno viene con los biles también ponerlo ahí que no ande todos rodando por lo que bien acá como pueden ver bella acá está mi estufa le puse estas dos toallitas sé que estoy contra la luz le coloque estas dos toallitas acá a mi estufa siempre la mantengo limpiecita mi bella para que no se me eche a perder acá tengo mis follas de olla prestigio mi amor mi amor super se acuerdan que yo les había dicho de que íbamos a poner el filtro bueno pues sucedió y aconteció que cuando fuimos a abrir la caja resultó ser que no eran filtros sino que eran el un prefiltro prefiltro le voy a mostrar por acá era un prefiltro entonces bueno el muchacho ordenó otra vez todo y bueno dice que en unos cuantos días llega el filtro lo va a mostrar para que vean esto fue lo que lo que vino aquí en la caja que yo pensaba que en el filtro pero resulta ser que este no es el filtro es como parece un filtro pero es un prefiltro según lo que dijo este chico así que van a estar mandando el otro ok ángeles y como les decía miren aquí puse mi televisor en la cocina porque a mí me gusta yo paso mucho tiempo en la cocina verdad que cocinando que creando que esto entonces si yo estoy viendo mi youtube mi televisión de programa mi novela web lo que yo quiera en el tiempo que estoy aquí en la cocina como ustedes pueden ver este es conmigo que me regaló mi hermana está súper lindo es de cinco sillas nosotros somos cinco perfecto le estuve comprando este mantelito en el nari naisen es así como de plástico y se lo coloqué ahí y ahí tengo mi televisor mi bella estoy muy contenta muy 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 contenta como se está viendo todo miren aquí puse un salero unos para limpiarse los dientes y servilleta y la nevera todavía no la han cambiado mis niñas la van a cambiar ese calentador me toca pintarlo porque yo el baño lo pinté déjenme vamos y le muestro el baño para que ustedes vean como ha quedado ok vamos a ver el baño seguimos hablando ahora el baño a lo mejor ustedes no lo pueden apreciar porque ustedes no están aquí y este baño es pequeño pero mira ahí lo pintamos moquera tapó algunos joyitos que habían aquí de cosas que yo había puesto este lo pinté de pintura blanca en spray y a la bañera le hicimos una cuantos cosita aquí en la orolilla que estaba ya abierto ahí moquera le hizo algo 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 esta esta cortina mi bella es de warman yo la compre en warman y un tip que yo le quiero dar mi bella es que cuando se la ensucien ustedes la laven yo les voy a mostrar que detergente yo utilicé para lavarla y es increíble porque yo antes la botaba pero con la señora que yo trabajo descubrí que no que uno lo que tiene que hacer es lavarla pues aquí tengo mi bella el baño no tengo decoración ni nada porque lo único que está es limpio y pintado miren acá esto lo compré para poner el papel de baño lo compré en warman bien práctico para los niños porque me dejan caer el papel de toilet y se desperdicia bastante eso fue lo que hicimos acá mis chicas ahí está pintadito 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 me falta solamente poner unos que otros detalles y pues ahí va a quedar el baño no lo he decorado ni nada solamente lo pinté ahí ustedes pueden apreciar como se ve mi niña pero como les digo no es nada del otro mundo nada 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 esto nos quiero enfocar sencillo lo único que hicimos fue pintar poner ese espejo ahí y darse eso fue lo que se hizo aquí en el pequeño baño pero se ve muy diferente hasta se ve más grande este detergente mis chicas se lo quería recomendar porque con este detergente que lo compré en el dólar tifo que yo limpie toda la cocina y fue increíble como este detergente con tan solo costar un dólar meto todo 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 lo que fue el sucio a la cocina mi chica solamente con esto tu le echas así y ya al ratito puedes limpiar y se le sale todo este también me lo enseñó la señora donde yo trabajo porque ella me dijo mira para limpiar la estufa échale un poquito de esto yo como soy la que limpia ya bueno yo le eché y me quedé sorprendida cuando vi mi chica que se le fue todo 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 el sucio a la estufa así es que esto ustedes tienen que tenerlo en su cocina es uno de los productos número uno que podemos comprar en el dólar tifo que cuesta poco dinero y que lo puedes sacar de mucho 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 apuro a la hora de limpiar porque es que tú echas un poco y al segundo cuando vas a pasar la toalla se te hace súper fácil para quitar la suciedad así es que bueno mis bellas eso quería decirle miren le voy a mostrar bien el comedor que me dio mi hermana este fue el comedorcito que me dio mi hermana mi chica está bonito práctico me gustaría pintarlo más después de blanco y ponerle uno cojíncito a la sillita porque se enfría y un poquito incómodo pero de todas maneras está súper nice la televisión como pueden ver aquí la puse en una mesita que también me dio mi hermana la tengo ahí y se siente aquí bien nice en la cocina esto es de dólar trí mis chicas estos son saleros y cositas de dólar trí como yo le había dicho la cocina se siente súper bonita se siente bien confort no sé si me voy a explicar esto se siente muy bien este es lo que yo quiero pintar de blanco mis chicas este microondas también me lo dio mi hermana ahí tengo unos panes adentro y está súper bien la cortina no les puesto mi bella porque realmente no le no he decorado acá miren estos están súper lindo de limón hermoso esto me encantó todavía mis chicas no estoy lo que es decorando ni nada porque bueno ustedes saben que el tiempo es corto y son muchas cosas que hacer lo que estoy ahora es más pendiente de lo que son la limpieza de la casa como les comentaba mis chicas miren ahí tengo todas mis ollas de olla prestil mi bella la tengo ahí a la mano para cocinar con ella todos los días el filtro no lo pueden porque todavía no lo he puesto aquí para que llegue y ponerlo aquí tengo la losa la voy a secar ahora este lo compré en el dólar tri compré esa dos partes para que el agua caiga ahí pero ya ahora voy yo guardo todo eso y lo guardo tú nomás se va a ocupar cuando vayamos cuando freguemos así es que voy a hacer eso ahora mis chicas deben un momento como le contaba lo que hicimos fue arreglar la cocina pintar el baño y todo eso y aquí todo está bien lo único que faltaría es mi habitación pero eso lo estamos aplazando un poquito porque hay que comprar la alfombra de ese de ese cuarto para poder pintarlo y eso entonces hay que invertir un poquito más así es que eso hay que esperar un poco pero después de eso ya pasamos las cosas para mi cuarto una tacha que se pase para el cuarto que ahora yo tengo y la sala pues para pintarla y todo eso pero no se va a poner nada y todavía porque ustedes saben que yo no tengo mueble ni nada de eso todavía por ahora se nos va a coger un poquito de tiempo pero pues no importa entonces mi chica las cucarachas las cucarachas todavía no se han ido yo quería poner ya lo que son los gabinetes poner las losas y todo eso pero todavía no quiero porque todavía veo las cucarachas de vez en cuando veo que una que dos que tres que están todavía ahí entonces no no tiene como sentido poner todo para atrás y que sigan esas cucarachas y vamos a darle un tío un pesito más a ver si con eso que le pusimos eso que le compré yo en jondipo a ver si funciona de ahí entonces para acomodar todo mientras tanto tengo lo que son las joyas con las que cocino muy poquitas cosas lo que es la sal y el aceite y hasta lavo los botes del aceite y esas cosas para que no vengan cucarachas o sea estoy siendo bien precavida en ese sentido porque necesito deshacerme de la cucaracha y con la ayuda de dios y de todos ustedes creo que me siento muy muy bien como está quedando todo mi bella no hay nada de riqueza ni nada de lujo pero es algo que yo me siento bien y yo sé que más adelante van a venir pues muchas cosas mejores todo tenemos un momento en lo cual pasamos que tenemos que ahorrar para poder darnos ciertos gustos en la vida pero gracias al señor que yo tengo mi trabajo que mi esposo también tiene su trabajo y eso nos ayuda a tener metas 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 para poder hacer planes cositas que queremos debo decirle a mi chica miren todavía yo no estoy cobrando de youtube porque youtube hasta que tú no llegas a los 100 dólares no te paga y yo no todavía yo no he llegado a esa cantidad yo lo que tengo son como 20 pesos en una cuenta y 30 pesos en otra pero yo tengo mucha fe mis bellas que va a llegar el día en que yo pueda pues ganar algo de aquí de mi canal de youtube pero eso es algo mis bellas que ustedes saben que yo esto lo hago porque me gusta y eso me hace seguir adelante con el canal aunque yo no tenga no esté ganando todavía dinero verdad si el canal se está monetizando pero todavía no es que me entre un cheque ni nada de eso no porque todavía yo no he hecho ni siquiera 100 dólares mi chica pero tengo paciencia sé que va a llegar ese día tengo mucha confianza en dios y todas ustedes que me dan su apoyo incondicional mis hermosos le quiero dar las gracias a todas mis hermosas que me dejan su comentario que me escriben y me dicen yo nunca comento pero te sigo desde hace mucho tiempo y se toman el tiempo para comentar para ver el vídeo yo me siento muy agradecida con ustedes mi bella y por eso pues yo le hago estos videitos saco de mi tiempecito por aquí por allá pero nunca las dejo siempre estoy aquí con ustedes dándole un hola dándole un te quiero siempre me van a tener por acá mis niñas lindas yo entonces las dejo con este videito bella esperando sus comentarios esperando sus likes compartan el vídeo bella ayúdenme a crecer no con dinero mis chicas porque yo sé que ustedes son pobres igual que yo y si a mí alguien viene y me dice mira yo necesito que tú me de tanto yo no tampoco no puedo porque que yo trabajo por ganar un poquito dinero pero sé que con una vista con compartir un vídeo puedo hacer mucho más que yo agarrando 10 15 20 pesos y dándole verdad a una persona que lo necesite a muchas youtubers al igual que yo que hacen vídeo pero ustedes saben que yo le agradezco mucho 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 mi bella que ustedes se tomen su tiempo para ver estos vídeos mucho le agradezco también para comentar lo hago con mucho amor reciban de mi parte todo el cariño mis bellas y claro si yo te puedo ayudar con estos videitos con alguna que otra idea yo soy la persona que piensa que todos tenemos algo que aportar que todos aprendemos algo alguna que otra cosita aprendemos así que mis chicas las dejo con este videito las quiero mucho le mando muchas bendiciones a todas ustedes y esperen el próximo videito mis chicas compartan este vídeo denle me gusta y vamos a crecer todas juntas ok mis chicas yo las amo para